La constelación del cisne. Tenemos dos testimonios así que vamos a ver. Eratóstenes nos cuenta lo siguiente. Este es el llamado gran pájaro al que lo comparan con un cisne. Se dice que Zeus se enamoró de Némesis y se hizo semejante a esta ave, pues ella cambiaba una vez y de otra forma para proteger su virginidad. Y en aquella ocasión había adoptado la figura de un cisne y emprendió el huevo a Ramnunte en el ática y allí sedujo a Némesis. Esta puso un huevo que se abrió para nacer de él, Helena. Como él no volvió a cambiar de forma, sino que salió volando tal cual hacia el cielo, colocó entre los astros la figura del cisne y está volando con el mismo aspecto desde entonces. Y Gino nos cuenta lo siguiente. Los griegos le han llamado el cisne. Muchos por desconocimiento de su historia, le han asignado un nombre común del género de las aves, Ornis. Esta es la historia que se nos ha transmitido. Zeus, como se había enamorado de Némesis y no había podido mantener relaciones con ellas, se liberó de este amor gracias al siguiente plan. Ordenó a Afrodita que se transformara en un águila y él mismo, convertido en cisne, como si huyera del águila. Buscó refugio en Némesis y se posó en su regazo. Némesis no lo rechazó. Lo estrechó entre sus brazos y se quedó dormida. Mientras dormía, Júpiter la poseyó. A continuación, salió volando y como los hombres ven que vuela alto en el cielo, se dice que ha sido colocada entre los astros. Para que no se diga que esto es falso, Zeus colocó en el firmamento al cisne volando y al águila persiguiéndolo. En cuanto a Némesis, como se había unido a la especie de las aves, cuando llegó el momento, puso un huevo. Hermes lo cogió, se lo llevó a Esparta y lo depositó en el regazo de Leda, que estaba sentado. De él nació Lena, que superaba en belleza a las demás y a la que Leda consideró hija suya. Otros, sin embargo, han dicho que como Leda había mantenido relaciones con Júpiter, el dios la convirtió en cisne.